¿Qué tal? Bueno, pues es, este, agradecerles la entrega, la determinación que tuvieron, se les dio vacaciones, a mí ya en el traslucio de la mañana hubo contacto con la gente de América, escuchar la propuesta de ellos en estos días, hoy obviamente no hay ningún problema porque Jorge está en lo de la junta de dueños, si queramos que llegara Jorge para yo poder platicar con él, ya tengo autorizaciones de ellos para escuchar las propuestas, entonces vamos a esperar, POR LA ESPINA CLAVADA DE NO POR LA ESPINA CLAVADA DE NO SE LE DIO VACACIONES A LOS MUCHACHOS, REGRESARÁN EL DÍA 12. EN ESTA SEMANA ESPERAMOS TENER